Y ya estamos aquí, con el poder musical Legendario Estudios Internacional Kaita Kimikang, Tukuri, Kichu Arunakunapa Sucsaltarita de Kuyasca Manta Kikimpas, yukatás a King Imari Kuyang Imari Malayo yarkani, kanta risinata Malapinsargani, kawan tu panata Denyukagak titape, cantarek zirkangi Kriasta kujamari, kawan tu parkangi Jai mantawan mita, cantami kuyang Jai mantasungi, tu kantami jakini Kikimpas, nyukatás kuyangin irkangi Kikimpas, nyukatás kuyangin irkangi Kuyangimari, nik pika Pintak mana kuyangari, wangrita Kuyashca Manta, kaya kishca Manta, kaya kishca Manta, kaya kongimari Koyashca Manta, kaya kishca Manta, kupa kongimari Kaya kongimari Kikimpas, nyukatás kishca Manta, kikimpas, jara kikinda El legendario, póngale sentimiento Para que sobran los imitadores Casado, cascata, yachar, cani, mari Chasna, jawa Más que dueño, muero, mi cuyan Si no, no, mis amigos Casos de la vida nada más Que quien caso entera, ni un caca, casado Que quien caso entera, ni un caca, casado Que quien caso entera, ni un caca, casado Ajime por eso, cosime causasun Si no, mi puri su, ni un caca, punta, guar, mi ricuita Acha Acha ubiarigpi, acha macharigpi Enyuka laditupi, puricungimari Acha ubiarigpi, acha macharigpi Enyuka kuchitupi, puricungimari Soltero, caspacho, casar, cani, chum, ni un caca, solito, caspacho, saguar y chum, ni un caca Solo las verdades Y este es el estilo Único y original De Abraham Guaracá Y esto Risen empieza Una nueva proyección musical ¡Gracias!